¿Qué pasa chavales? ¿No te dedicas aquí dándolo todo? ¿Qué vamos a hacer hoy? M5, los focos están reventaicos, mirad ¿Lo veis? ¿Apreciad? Bueno, aquí ya empezó a lijar, eh, pero, ¿vale? Vamos a desmontarlos, es muy sencillo hoy mismo escapó, llevo un tornillo aquí otro tornillo por aquí, ¿vale? y el foco sale para adelante así que nada, vamos a desmontarlos, enseñaros los tornillos y ahora seguimos espero que os guste el vírico este, ¿vale? os enseñaré también donde he comprado que es un kit, que viene con todo lija, la tetera bueno, vamos al lío y os enseño como se desmonta el foco y seguimos pues nada chicos, vamos a ver cómo está esto de sucio bueno, no está mal, así que nada, mira yo en mi caso, el tornillo de abajo no lo tengo puesto ¿vale? porque como siempre estoy haciendo líos aquí con los Xenon y demás, hay que sacar este tornillo hay que sacar este tornillo se saca esta patilla y para sacarlo hace falta sacar la tapa la tapa esta del foco, ¿vale? sin sacar esta tapa no sale el foco va a hacer una chorrada pero sin sacar esto no sale el foco así que vamos por la Torx y vamos a sacarlo bueno, tengo aquí el tornillador tengo al colega ahí liado con el diferencial una mano, esto es una mierda lo aflojamos aquí lo aflojamos aquí ostias vale, sacamos el tornillito yo normalmente lo suelo dejar aquí la saleta de los tornillos para no se pierdan bueno vale, el plastiquito este se saca para arriba bueno, hasta falta sacarlo ahora mismo si no, lo sacaremos luego para que no se rompa ya lo enseñaré sacamos aquí son originales, ¿eh? fíjala vale y ahora hay que hacerle juego con una mano es un poco mal ¿vale? ¿veis el pitorro ese de ahí? este pitorro tiene que salir por aquí primero así que nada con una mano no puedo lo saco cuando tenga afuera sigo grabando vale, chicos tenemos aquí el foco como podéis apreciar, mirad todos estos son picadas todo lo que sea sucio por dentro no se va a poder limpiar pero es como está no sé si se puede esto enfoca bien, mira del sol ¿vale? estos son restyling ¿cómo se sabe? por esta parte de aquí ¿lo veis? y este es vision que lleva un foco aquí y otro foquito aquí este no va, ¿eh? este solo hay una bombilla aquí para encender los ojos de ángel todo lo hace este en comparación de aquellos no sé si se podrá apreciar si os fijáis en el lateral en la parte esta de aquí fijaros como cambia ¿vale? de uno que tiene esa parte como junta todo digamos como si fuese una pantalla son los los que no son restyling y estos ¿veis? tienen la tira en vez de ser como una pantalla aquí tienen como una tira así que nada esto muy sencillo lijar bien lija con mucha lija ¿vale? empecemos con 360 eh... 420 si tenéis 800 1200 1500 2000 3000 4000 hasta lo que máximo que podáis y luego ya con la tira esta ¿vale? yo os iré dando os iré poniendo aquí como va quedando yo la haré con la con la rotativa que tengo y a ver como queda así que vamos al lío bueno aquí veis como más o menos va quedando ¿vale? he hecho una con una mini mouse he puesto el disco de la otra he empezado con una 320 a todo a darle a todo sin miedo a ninguno sin miedo al éxito ¿vale? a todo ¿vale? si la cagamos la cagamos juntos ¿vale? así que a tope nene unos focos de mil pavos cada uno si nos la cagamos la cagamos y nada tú hay que ir sin miedo en la vida vamos al lío seguimos vamos a volver a lijar un poquito más luego la daremos con super fina y haremos una prueba a ver como va quedando al lío bueno os enseño más o menos como se elija pero tampoco es que tiene esto mucho misterio estoy mirándole ¿vale? mirándole, mirándole las esquinitas que no dejen nada Dios se me cae el polvo tú una mano esto es imposible así que nada antes de liarla mira como queda ¿vale? eso es polvo antes de liarla voy a acercar a dos manos y cuando tenga todo lijadito os lo enseño bueno mirad aquí se ve exactamente donde hay que llegar ¿veis esta parte aquí que es más mate? pues hay que quitar todo esto de aquí hasta llegar a esta base si no llegamos aquí el tratamiento no hace nada ¿vale? porque esto es lo mismo esta es la película que tenemos que echar nosotros con el vapor y el líquido pues imaginaros todo lo que hay que sacar ¿vale? hasta llegar a esta capa hay que llegar a esta capa hay zonas que sí hay zonas que no ¿no veis? como manchas todo eso que llega hasta esa capa aquí igual aquí ya se ha llegado ¿vale? aquí no ¿veis? pero se aprecia ¿no? mira aquí se me ha llegado aparte se escucha mirad escuchad bueno hay que llegar a esta capa así que nada hasta que no lleguéis a esta capa hay que seguir dándole vamos para allá bueno chicos esto parece una mezclita aquí de droga buena pero nada aquí lo tenéis esto se está calentando ya tenemos aquí el bote que hemos comprado de 800 grande para hacer pruebas hemos lijado hasta la lija 2000 perdona 1500 yo creo que ya es más que suficiente ¿vale? ha quedado bastante bastante bien sobre todo eso quitar la película esa ¿vale? y vamos a hacer la primera prueba que a lo mejor la liamos pero bueno voy a secar esto bien y ahora cuando tenga ya el líquido que voy a empiece a echar el humillo hacemos las primeras pruebas a ver como perdón perdón que se me cae el soporte este ¿vale? cuando tenga bien seco lo probamos a ver como queda y nada vamos a ver si no pues nada volver a seguir lijar, lijar, lijar hasta que quede bien bueno a ver como queda bueno la idea es que ya lo hemos hecho aquí en el bote ponemos el tapón y cuando esto empiece a humear que no sé si lo podremos ver tarda un poquito en humear ¿vale? teníamos que ir acercándonos por aquí como veis ¿estáis viendo? ir acercándonos pa 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 todo el foco hasta que quede en perfecto estado ¿vale? ahora bueno esa es la idea así que nada vamos a dejar esto que se caliente un poco empiece a echar el humillo y cuando empiece a echar humillo os grabo como va quedando a ver como lo veis vale chicos he hecho una prueba ¿veis como va quedando? vale vamos a ir dándole mirar ahora si se puede ver mirar mirar parece magia mirar como va quedando mirar sobre todo eso hay que elijar muy 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 bien ¿vale? donde no elijéis bien ahí se va a ver el defecto ¿vale? así que nada con paciencia e ir dándole esto lo que queda es una película nueva entonces este parece una que lo estoy narrando como si fuese esto una película de terror ¿eh? la virgen santa bueno ¿vale? ahí veis como va cayendo ¿no? ¿veis como va haciendo? es una pasada mirad que diferencia ¿eh? por donde voy pasando o sea que tengo que mirar al móvil tengo que ir haciendo esto ¿vale? espero que os mole o sea esto es una pasada ¿eh? la verdad es que el foco queda mil veces mejor que antes luego como solo he hecho este foco veremos la diferencia de un foco a otro ¿vale? también y esto nada con paciencia e ir dándole no dejéis ningún huequecito luego iré girando el el foco ¿vale? para que veáis para hacer la parte de arriba pero bueno yo creo que que ya no va bien así no creo que haya que girarlo perdónar que hablo así porque estoy concentrado al máximo ¿eh? no sé si estoy grabando bien porque tengo que ir mirando tengo que ir mirando lo que estoy haciendo más que que grabe algo esto bien así que no me deje ninguna zona sin hacer ¿vale? tampoco te puedes arrimar demasiado porque si no luego se como que medio quema bueno ¿veis como va quedando? yo lo veo esto espectacular ¿eh? es como un foco nuevo ¿eh? ahora no sé si lo podéis apreciar como queda pero es que es una pasada ¿vale? y nada echando líquido y dándole sin prisa porque si el problema es que si le dais muy rápido hay que buscarle el punto porque si te aguanta mucho parece como que no se quema pero como que no no acaba de quedar bien estirado lo que está echando lo aporte que está echando y si lo haces muy rápido se ven sombras yo lo que hago es le doy una pasada y luego le voy a dar otra pasadita y la verdad es que va quedando genial no sé si lo podéis apreciar bien así que nada vamos a ir dándole grabando poquito a poco sin prisa bueno sin prisa que yo entro trabajando un rato tenía que haber descansado pero bueno si, si, así esta es mi vida tú mi vida trabajar y trabajar y los ratos que tengo pues nada estar con el niño hacer mis cosillas a ratos bueno hoy no tengo al niño por desgracia así que vamos a hacer cosillas bueno como lo veis yo creo que va quedando bien espero que me pongáis algún comentario como lo veis yo creo que es exagerado o sea exagerado la diferencia lo veo brutal lo veo brutal espero que opinéis lo mismo que yo esto está quedando exagerado la durabilidad mira se lo hicimos a la 3 de Xavi mi amigo mío ya salió en algún vídeo llevando el 750 mío y todo y lleva tranquilamente más de un mes hecho el coche lo deja el aparcado en la calle y hostia por ahora muy 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 bien o sea no se ha ido nada de nada vale no se ha ido nada de nada pero si si me encanta el resultado ya os lo digo me encanta el resultado o sea parece un foco nuevo o sea miradlo tarda en llegar esto o sea el producto tarda en llegar nosotros compramos bueno compró el Xavi lo que es todo el maletín completo y te viene con un con un bote para hacer bueno yo creo que una pareja o dos si lo sabes hacer haces una pareja de focos pero hostia claro como tenemos que repetir tantas veces porque no acabamos de ver el que teníamos que sacar de del foco que teníamos que lijar para que no me llegue al cable voy a voy a poner un momento eso con lo que iba contando pues como que no sabíamos exactamente hasta donde teníamos que llegar con la lija vale porque te lo explica en en chino mayormente vale pues no sabíamos hasta donde teníamos que llegar para sacarle la capa o sea que capa teníamos que sacar digamos del foco nosotros lijamos ahí como ponía 320 600 luego 800 y 1500 y hala y nosotros hicimos eso y esto quedaba pero fatal no lo siguiente y que pasa pues viendo algún vídeo por youtube vale en inglés sobre todo gente en inglés y esto es gente de español en español no he visto casi nada diciéndolo viendo y tal pues hostia que vemos que la gente tampoco llegaba a explicar muy bien como he explicado yo lo que hay que sacar vale pero bueno oye pues más o menos te entendías te entendías o sea entendías más o menos lo que te venían a referir que tienes que sacar como el barniz este o la capa que que lleva el plástico para que esto el producto químico que viene aquí actúe vale así que hostia como lo veis esto yo lo veo creo que me he quedado sin líquido una mano es complicada no queda muy muy poquito líquido vale queda muy poquito líquido vamos a ver si acabamos aquí vamos a ir dándole es que no veo nada no sé si sale de vapor o no esto ya lo digo lo mejor es echarle bastante en el bote espera que se caliente pero muy 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 bien muy bien así que nada chicos luego os enseño como he cambiado un foco a otro y y vemos a ver que os parece me despido hasta que llegue el próximo foco bueno pues hemos montado el foco vale sobre todo fijaros mira como se ve quiero que compareis uno con otro pero más que nada contra luz porque no sé si se apreciará intentaré mañana con luz que se vea pero mira el estilo ¿puedes apreciarlo como se ve? todo para aquí arriba se ve bastante desgastado no se ve muy bien mucho al contra luz pero si veis aquí las marcas ¿lo veis? si os fijáis aquí mirad aquí como se ve todo picotado todo picotazos todo todo vale y fijaos este no se ve nada ni por aquí así más no sé si podéis apreciar mirad como se ve el foco por dentro y ahora si miramos aquí el foco está limpio ¿eh? no puedo casi ni enfocar dentro mirad ¿lo veis? el foco como está vale pues entonces nada mañana sacaremos ese mirad este yo creo que se nota ¿eh? se nota bastante de uno al otro bueno mañana sacamos el otro hacemos el mismo proceso y cuando lo tenga acabado os lo enseño pues este sería otro foco no sé si lo podéis apreciar como se ve aunque parezcan sombras no son sombras es que está muy picado el sol lo podéis ver aquí el contraluz ¿lo veis? como está vale y aquí arriba ¿veis como está como comido el sol? lo podéis apreciar bueno de aquí no está muy mal pero de aquí está fatal entonces nada vamos a darle como hemos hecho antes 320 400 creo que tengo 600 800 y 1500 y ya luego darle con el aparato este así que nada este no voy a grabar el proceso de lijado ¿vale? lijar es lijar tampoco tenéis que quitar la capa esa que os he enseñado aquí casi no se ve la capa pero ya verás en cuanto empiece a lijar os enseño las capas que se ven los trocitos entonces todo eso hay que matizarlo entero así que nada vamos a ello bueno como veis llevamos un cuarto del foco esta parte de aquí ya está y nada es ir dándole con paciencia con paciencia y dándole hasta quitar la capa ¿vale? como podéis observar es la capa aquí y aquí la he metido con la máquina ¿veis la diferencia? os hay que dejar todo el foco así primero de estos con 220 le he dado primero que tampoco está tan mal tenía que quedar con 360 pero no tengo 220 queda bastante bien y ya lo íbamos bajando ¿vale? nos falta todo ese trozo así que nada ahora voy a grabar otra cosita que estoy también haciendo en casa de otro coche para también para pasarnos un vídeo y nada espero que os guste y seguimos a tope chicos pues después de todo esto me lo voy a enseñar con luz y este es el resultado ya hemos terminado con la letera el líquido y este sería el resultado ¿ves? tiene algún pequeño puntito ¿lo veis? no sé si lo podéis ver pero vamos brutal cuenta que estoy andando con luz forzando todo para que veáis como si pero fijaros como está esto mira ha quedado espectacular pues nada montaremos y a ver si un día esto es que no llueva y hago un poquito de sol pueda sacar el coche fuera de la calle y al menos poder enseñar como queda con luz de día y luego encenderemos bueno luego si puedo si me da tiempo a montar encenderemos los focos también para que veáis como se ve con la luz encendida del coche y nada ya acabaremos el vídeo en un par de días y así lo puedo colgar y a ver que os parece comentadme a ver si os ha gustado el pequeño brico este si queréis que os ponga donde he comprado esto bueno podéis poner renovador de focos en amazon y si no en aliexpress también sale así que chicos os ha gustado ya sabéis darle un like suscribiros y lo de siempre ahora pondré un clip también de los focos encendidos para que veáis como están encendidos y a ver si os gusta hasta ahora yo creo que esto a todos nos gusta ¿no? hacemos un cool start pisamos freno neutro le damos un toque a la llave ahí lo tenemos y ahora pues vamos a ver cómo quedan las luces escuchamos un poco como se escucha un frío y nada os enseñé si os enseñé cómo quedó esto de alcántara espectacular así que nada venga va que os lo enseño yo aún no lo he visto cómo queda se ve de puta madre están sucios por dentro se ve que son sucios por dentro se me acaba de poner esto ahora me da joder vaya cambio todo esto se ve más sucio por dentro pero es por dentro así que otro día lo voy a intentar desmontar tengo unas esponjitas y limpiaré por dentro un poco a ver cómo queda más rápido por desmontar pero vamos yo creo que es una diferencia hostia adismal mira cómo se ve a ver si se puede enfocar ahora ¿lo veis? hostia brutal pero nada chicos espero que os haya gustado el video de hoy video grico como queráis decir vaya follón que me ha esto y ahí está la moto el N la X5 la M si os ha gustado ya sabéis dadle un like suscribiros y nos vemos en la próxima hasta la próxima chau 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 chau